¡Hey! Buenas a todos chavales, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del Fortnite. Ya solamente quedan 4 días para que empiece la nueva temporada número 5 del capítulo 4 del Fortnite. Temporada que se va a llamar Orígenes. Ya sabéis que vamos a estar regresando al mapa del capítulo número 1 a través de la máquina del tiempo. Pues ojito, porque en este vídeo os traigo todas las fechas de todas las temporadas que vamos a estar reviviendo, ¿no? En esta nueva temporada número 5 del capítulo 4 del Fortnite. Temporada que va a ser una auténtica locura. Nos va a traer un montón de cambios constantes en el mapa. Y también vamos a estar pues viendo más filtraciones de esta temporada. También pues la posibilidad de tener este pase de batalla con algunas nuevas skins, nuevos rediseños de skins OG. Y atención, el tema de los pases de batalla OG. Porque os voy a traer una información que es bastante interesante. Así que como siempre amigos, antes de continuar, dejo rápidamente el código de mi canal que es ROESCON2SSYT. Por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda del Fortnite. Que haciendo esto me estaríais apoyando muchísimo. Y si el vídeo os ha gustado y os sirve de ayuda a todo lo que os voy a estar comunicando, pues dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno pues, ojito chavales, porque como os he dicho, os traigo ya todas las fechas filtradas de todas las temporadas que vamos a estar reviviendo con esta vuelta al capítulo número 1. Ya sabéis que solamente va a durar un mes esta temporada muy, muy cortita. Pero va a ser una temporada muy, pero que muy intensa. Pues importante con lo que os voy a estar comunicando la temporada que viene. Vamos a empezar ya directamente en la temporada número 5, o sea, vamos a estar viajando el pasado hasta la temporada número 5 del capítulo 1 del Fortnite. Y a partir de ahí vamos a estar avanzando en las siguientes temporadas hasta llegar a la temporada número 10 y al evento final. Entonces, atentos, porque os traigo ya las fechas de los cambios que vamos a tener en el mapa con respecto a las temporadas. Vale, atención, porque la temporada número 5 del capítulo número 1 lo vamos a estar reviviendo, o sea, justamente con el mapa y todo lo que conlleva, ¿no? Las armas, etcétera, desde el 3 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Vamos a estar, pues, reviviendo 5 días, ¿no? Esa temporada con este mapa, etcétera. Así que, bueno, va a ser bastante cortito, pero la verdad es que valdrá mucho la pena. Luego, atención, porque lo siguiente que vamos a estar reviviendo va a ser la temporada número 6 del capítulo número 1. Y esta, pues, va a suceder, o sea, va a cambiar el mapa el próximo 8 de noviembre y va a estar durando un total de 5 días, ¿vale? Hasta el 13 de noviembre. Es decir, es que todas las temporadas que vamos a estar reviviendo, pues, vamos a estar 5 días, lo cual son muy poquitos, pero muy, muy intenso. Luego, atentos, porque la temporada número 7 del capítulo 1 del Fortnite, pues, va a llegar desde el 13 de noviembre hasta el 18 de noviembre. Esa temporada, pues, que tuvimos todo lo que es la ubicación gigante de hielo, más los aviones y, bueno, todo el tema de Navidad, ¿no? Que surgió en ese instante. Así que la verdad es que esta temporada fue muy buena. Luego, también se ha filtrado lo siguiente, que la temporada número 8 del capítulo 1 del Fortnite, pues, la vamos a estar reviviendo desde el día 18 de noviembre hasta el 23 de noviembre del 2023, temporada que tuvimos con todo el tema del mapa pirata, con el volcán, con el tema del prisionero, también del rey helado o del rey hielo, que fue una temporada muy, pero que muy buena. Aparte del mapa, que fue buenísimo, la verdad es que la historia de esa temporada con las skins, con los personajes, fueron brutales. Luego, atentos, porque se ha filtrado que la temporada número 9 del capítulo número 1 la vamos a estar reviviendo desde el 23 de noviembre hasta el 28 de noviembre, temporada que tuvimos un mapa muy futurístico. De hecho, tuvimos también la novedad de los bolonchos, el tema de los zeppelins, estos voladores, también los tubos de aire. La verdad es que fue una muy buena temporada. Pues, aquí tenéis los días en que vamos a estar reviviendo esa temporada tan buena. Y luego, atención, porque la temporada número 10 vamos a estar reviviéndola desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2023. Como habéis visto, cada temporada va a durar prácticamente 5 días y al cabo de esos días, pues va... No sé de qué forma, va a cambiar el mapa o vamos a estar viajando hasta las otras temporadas, pero aquí tenéis las fechas. Y a partir de aquí, pues tendremos el evento final del capítulo número 5 más la aparición, el regreso del agujero negro. Esto ya está confirmadísimo, amigos, que vamos a tener, pues, el evento final del capítulo número 5. De momento no sabemos qué va a ocurrir, pero sí que sabemos que va a regresar el agujero negro y que después de esto, pues vamos a tener que estar, pues, unas cuantas horas, incluso podría ser que uno o dos días sin poder estar jugando al Fortnite, ¿vale? Esto tendría que ocurrir, atención, para el próximo 3 o 4 de diciembre del 2023. La fecha aún no está confirmada. Podría ser que o bien tuviéramos el evento el día 3 de diciembre o el 4. Para confirmar esto, pues tendremos que esperar, pues, un poquito más de tiempo hasta que tengamos, pues, más información. Pero todo lo demás, amigos, la organización de la temporada número 5 va a ser tal y como os acabo de mostrar, ¿vale? Todas las fechas de todas las temporadas. Así que esta información es muy, pero que muy valiosa. Bueno, a partir de aquí, amigos, os traigo unas cuantas filtraciones ya que se han confirmado para la próxima temporada número 5. Y es que a través del primer teaser oficial de la temporada número 5, que es esta imagen de aquí con la fecha del inicio de la temporada número 5, pues los del Fortnite, a través de este primer teaser oficial, nos han comunicado que tanto las mecánicas del sprint táctico como también la de trepar van a permanecer para la próxima temporada, que no van a ser desactivadas. Ya os comenté hace poquito que con el capítulo número 1, pues, estas mecánicas no se podían estar utilizando, ¿no? Pero los del Fortnite ya nos han comunicado que tanto sprintar táctico como trepar van a permanecer para la próxima temporada. Creo que el deslizar también se va a poder estar utilizando. Lo que no queda claro es si podremos estar haciendo la mecánica de nadar, ya que en el capítulo número 1 no existía y tampoco nos han comunicado nada al respecto y podría ser que quitaran los vehículos, los coches básicamente, ¿vale? Conducir los coches, pero tranquilos, porque en esas temporadas, en ese capítulo número 1, teníamos un montón de cosas. Ya se ha filtrado que vuelven los carritos de Golf, como también van a regresar los carritos de la compra, que fueron, de hecho, creo que los primeros vehículos que tuvimos en el capítulo número 1. Fue una auténtica locura la llegada de estos vehículos en su momento, así que estos los vamos a tener también en esta vuelta, ¿no? El capítulo número 1, como también tendremos de vuelta los aviones, también las tablas de surf, pero ya os he comentado que tendremos que ir, pues, cambiando, ¿no? De temporadas, así que estas cositas llegarían conforme lleguen las temporadas que salieron, ¿no? Obviamente también va a regresar el Bruto y también el Boloncho, ¿vale? Así que tendremos un montón de cosas para estar moviéndonos. Aparte, aquí os dejo todo el loot que va a regresar para la próxima temporada, que de hecho es el loot antiguo, el loot clásico. Así que estas son todas las armas que os vais a encontrar durante toda la temporada número 5 del capítulo 4 del Fortnite. Y bueno, amigos, comentado esto, vamos con el tema del pase de batalla de la próxima temporada y también sí vamos a tener la opción de estar volviendo a comprar los pases del capítulo número 1. Amigos, esto último ya os podéis ir olvidando porque, por si no lo sabíais, pues, una de las normas oficiales del Fortnite es que todo lo que se saca en un pase de batalla y en su temporada no va a regresar en un futuro. Pero lo que sí os puedo más o menos confirmar es que vamos a tener nuevos diseños de skins OGs, de skins que ya tuvimos en el capítulo número 1. Por ejemplo, de hecho, en el nuevo club de Fortnite tenemos este nuevo diseño que se llama Guardián Dracónico. Esta skin es un remix de la skin de híbrido, esta que tuvimos en un pase de batalla del capítulo número 1. Pues esto es lo que va a suceder con muchísimas cosas que tendremos dentro del pase de batalla de la próxima temporada, ¿no? También incluso el nuevo pack de inicio es esta nueva versión, es este remix de Cupido. Que como veis, pues, esta nueva versión es básicamente un Cupido de Fuego. Este es el nuevo pack de inicio de la temporada número 5. Pues como os digo, va a ocurrir prácticamente lo mismo con muchísimas cositas que tendremos del nuevo pase de batalla. Tendremos nuevos rediseños de skins del capítulo número 1, ya que como volvemos en el capítulo, en el mapa del capítulo número 1, pues la verdad es que esto cobra muchísimo sentido, ¿no? En otro vídeo ya os mostré bastantes conceptos, skins que tienen muchas probabilidades de que lleguen para la próxima temporada dentro del pase de batalla o incluso de que lleguen a través de la tienda de objetos del Fortnite, ¿vale? Son todos estos de aquí. Luego aparte tenemos un Omega Musgo que tampoco no ha llegado a salir y también el tema de la bombardera esta que estáis viendo, ¿vale? Podrían perfectamente ser skins del nuevo pase de batalla. Pero importantísimo, porque el pase va a ser muy pero que muy corto, solamente va a durar un mes, tendremos muchísimas menos cosas que los pases normales y cabe la posibilidad de que en vez de que sea un pase de batalla normal, sea un mini pase de batalla como los que hemos tenido en ocasiones, ¿no? Y podría ser que tuviéramos la posibilidad de tener un pase, un mini pase gratis y luego un mini pase comprado, ¿no? A través de pavos. Así que esto podría perfectamente ocurrir. Diría, amigos, un mini pase de batalla con nuevas skins rediseños del capítulo número 1. Y obviamente también, pues, tendríamos cositas nuevas, ¿no? Pero, chavales, nada de esto se ha filtrado nada ni tampoco se ha confirmado. Así que ahora mismo estamos haciendo teorías, ¿no? Habrá que esperar un poquito para aclarar todo el tema del pase de batalla. Pero por aquí podrían ir los tiros. Luego, importante esto que os voy a comentar y es que cabe la posibilidad de que Epic Games, con el regreso, pues, a los mapas del capítulo número 1, pudiéramos tener la opción de volver a completar misiones que nos quedaron de algunos pases de batalla del capítulo número 1, ¿no? Esta opción únicamente estaría disponible para todos aquellos que compraron en su día el pase de batalla y que se quedaron, pues, cositas sin completar, ¿no? Por desbloquear, como por ejemplo el tema de la skin de Carguro, de Omega, el del caballero última, etc. Hay muchísimas cositas que la verdad es que tuvimos en ese capítulo número 1. Así que la verdad, con la vuelta de esos mapas, ¿no? De esas temporadas, podríamos tener esa posibilidad. Aunque esto también parece bastante improbable, pero más probable que la opción de estar comprando los pases de batalla del capítulo número 1. Que esto, la verdad, es que es una ida de olla por parte de la comunidad. Pero, a lo mejor, amigos, no sé, a lo mejor suena la campana, ¿no? Pero ya os he dicho que ahí personalmente esta opción no me gustaría. Bueno, pues, chavales, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo con todas estas filtraciones de esta nueva temporada número 5 llamado Orígenes. Os he comentado ya las fechas y todas las temporadas que vamos a estar reviviendo para esta temporada tan buena, ¿verdad? Y también, pues, algunas filtraciones importantes, ¿no? Así que, chavales, si os ha gustado el vídeo, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo y, sobre todo, activar la campanita porque ya queda muy poquito. Y, como veis, la cosa se está empezando a calentar muchísimo. Y, próximamente, irán saliendo teasers, incluso puede ser que algún tráiler, información muy, pero que muy valiosa de la próxima temporada. Así que, chavales, gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en el capítulo número 1. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!